No oye, no, a mi mismo te lo hago ya, para que los dos le vengan a la boca No, tiene quesadita de mitad, si es más Es pesadita esta, a ver, a ver, a que le gusta No le va a gustar No le ha comido nada, no sé, no ha comido Ya va Ya no ha comido esta Uff, se le escapa, se le escapa en mi boca Eso hay que dárselas de pene, nunca más en casualidad No me quiero parecer al Jorge No me quiero parecer al Jorge No, 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 no.